Muy buenas noches, tardes, o de madrugada, o a la hora que nos estén escuchando, esto es Esquina del Cine Número 53, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, y le doy la bienvenida al señor productor Miki Brijández, bienvenido sea. Muchas gracias Cuauhtémoc, muchas gracias audiencia, gracias por sintonizarnos, una semana más, después de creo una semana que tuvimos ahí de ausencia. Tuvimos de descanso porque nos pusimos hipsters y la cartelera no nos mereció. Pues a mí no me mereció, ¿salió Minions? Creo que tú sí la viste o tampoco. No, no la he visto tampoco. Y creíamos que con Ant-Man se iba a redimir la cartelera, pero al parecer no. Bueno, entonces ya está adelantando su opinión. Precisamente vamos a hablar de, creo que con esto, bueno, vamos a explicar. Es la más reciente producción de Marvel, la película obviamente es Ant-Man, o el Hombre Hormiga. Para los que saben, o para los que no sabían, se supone que el universo cinematográfico de Marvel se ha estado dividiendo en fases. La primera fase es donde aparecieron por primera vez Iron Man, Thor, Capitán América. Y concluye con los Vengadores, que era la reunión de todos estos personajes. De todos los superhéroes, entonces es la primera fase. La segunda fase viene con Soldado del Invierno. La segunda parte, la segunda parte de todas. De todas, la tercera, incluye la tercera de Iron Man. Incluyendo Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Y esta segunda fase termina precisamente con el Hombre Hormiga, para dar inicio a la tercera fase, que es Capitán América Guerra Civil, donde una vez más van a reunir a los personajes. Entonces, para hacer un recuento, obviamente ya conocemos a Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor. Entonces, curiosamente, Ant-Man, en los cómics originales, era de los miembros fundadores de los Avengers. De hecho, Hank Pym, que es el personaje original, fue el creador de Ultron en la historieta. Pero, pues, obviamente en el cine, pues, ya se tuvieron que modificar ciertas cosas. Sí, lo cambiaron por Iron Man, porque era, lo conocían más. Pues que no estaba. Este, Hank Pym apenas lo introducen acá, entonces iba a ser extraño que un personaje que no hemos visto tuviera estas repercusiones. Así es, entonces fue el estreno grande de la semana, le ha estado yendo bien, se ha mantenido en primer lugar de taquilla. Obviamente tampoco tiene mucha competencia, creo que nada más Minions. Y en el tomatómetro le acaban de dar, bueno, no le acaban de dar, el fin de semana le dieron su certificado de frescura, con un 79% de tomatitos frescos. Pagaron por ese certificado. Entonces, vamos a hablar precisamente de esta película, pero también vamos a retomar otros temas. Ya lo hicimos, para los que escucharon nuestro episodio número 46, cuando hablamos de los Vengadores. Hablamos de los Vengadores, pero también hablamos de este fenómeno del universo cinematográfico, donde comentábamos tanto el efecto del blockbuster, como también esta maquinaria que está creando esta empresa, para lograr que sus productos prácticamente estén creando en masa. Con una línea muy específica, lo que también ha dado pie a que ciertos directores de renombre se hayan involucrado y otros tantos se hayan salido. ¿A qué voy con todo esto? Pues que ahorita vemos Ant-Man, ya está hecha la película, ya tiene su certificado de frescura, ya es primer lugar de taquilla, pero antes de que esto sucediera, realmente la película estaba en manos de otro director. Edgar Wright. Edgar Wright. Para los que no lo conocen, o para los que los conocen, pues nada más refrescarle la memoria. Él es el creador de Shine of the Dead, Super Policía, ¿no le pusieron? Fat Fuzz, ajá. Scott Pilgrim contra el mundo. Scott Pilgrim. Entonces, sabemos que es un director con muchas ideas, es un autor, aunque también se ha guiado mucho por el cine comercial, pero es un autor, un autor que traía muchas ideas para el proyecto. Y que es un autor que se nota y que lo que hace, y que ya no se ve en esta película, es que no nomás es su manera de dirigir, sino su montaje, ¿no? La manera, si los que recuerden a Fat Fuzz o Scott Pilgrim, no nomás se quedan con la historia o los chistosos o la comedia, sino también el estilo de cine, pues, ¿no? Que es muy particular de Edgar Wright y que se nota que en Ant-Man, pues, no está y a lo mejor puede ser que le perjudique o no. Ya es cuestión de... Y es precisamente eso. Bueno, de entrada, eso nomás lo quise mencionar, que va a ser parte del tema. Esta película, obviamente, Edgar Wright mantiene su crédito en guión, creo que en producción. Sí, como guionista. Pero, obviamente, pasó a manos de Peyton Reed, que, entre otras cosas, tiene Jess Men y... Bring it on. Ajá, que esa es muy buena. Abajo el amor, ¿no? Con René Selweger y... Es un director muy famoso por sus videoclips. Sí. Entonces, ya pasa a manos de Peyton Reed y la historia, como la conocemos, pues, ya presenta a este... Creo que en los cómics hay dos fases del Hombre Hormiga, el Hombre Hormiga Hank Pym. Ajá, y Scott Lang, que es el más nuevo. Entonces, lo que hacen en esta película es juntar a los dos personajes, ¿no? Hank Pym como el creador del traje de Ant-Man y Scott Lang el tipo que va a retomar el traje de Ant-Man. En una historia que conocemos a... Bueno, a Hank Pym, que crea una fórmula para hacer las cosas pequeñas. Sí. Y, este... Y por cuestiones ajenas a él, pues, este... Bueno, no. No cuestiones ajenas a él, sino que esconde la fórmula para proteger a la humanidad, ¿no? De algún evento catastrófico que llegue a malas manos. Entonces, eso es en el pasado. Después nos... Ah, que es interpretado por Michael Douglas. Y ya después estamos en el presente, conocemos a Scott Lang, un ladrón, bueno, urtador, ¿o qué dices? Se autonombra, ¿no? Ajá. De buen corazón, que quiere ser el héroe de su hija. Entonces, por razones, este... Ahí que planea Hank Pym, pues, se encuentran. Y la misión es detener a Dave Cross, que es el villano, ¿no? Que tiene... Que ha encontrado la fórmula de Hank Pym, pero... Pues, que ven House of Cards es Peter Russo, ¿no? No, y también sale... ¿Quién dice el actor? Ajá, el pelón, sí. Ah, porque también sale en The Strain, ¿no? La serie de Guillermo del Toro. Ah, yo no lo he visto. Creo que es el protagonista. Yo lo recuerdo de House of Cards, porque... Ajá, si no me corrigen. Está idéntico. Entonces, la historia es esa, ¿no? Que el plan para que Dave Cross no pueda vender a esta arma militar. Y de paso, pues, conocemos el proceso en que Scott Lang se va a convertir en el Hombre Hormiga y futuro integrante de los Vengadores, ¿no? Entonces, de entrada, no sé si quiere dar sus centavos. Se me hacen muchos, pero sí. Pues sí, Diego, no sé si tú querías agregar algo. Lo que planteaste al principio también me da a entender de que Marvel, así como se creó, creo que también se está autodestruyendo, ¿no? Pues que todo lo que sube tiene que caer también. Y no quiero decir eso de que lo que hemos estado diciendo es como en broma en varios episodios, de que los superhéroes ya van en caída. No, porque yo lo voy a decir a lo largo de este episodio. Para mí la muestra de que todavía es un tema fuerte y vigente es lo que hizo Daredevil. Ajá. Ah, pero que eso es también otra plataforma. Y Daredevil y lo que están planteando hacer en la siguiente semana. Creo que de alguna manera, a pesar de que todos tenemos dudas de lo que está haciendo DC, ya estos avances que aventaron de Batman contra Superman. Ya habla bien, ¿no? Se ve como una especie ahí de redención. Digo, no hemos visto la película, los trailers están hechos para venderte las cosas. Tampoco estamos diciendo que nos estamos dejando engañar por la... Por un avance. Por la maquinaria de la mercadotecnia por tres minutos y medio de video, pero se ve que pues sí queremos ver a Batman contra Superman, ¿no? Sí, sí. Si ya estábamos convencidos, creo que este video nos convenció un poco más. Y vienen proyectos bastante interesantes, ¿no? También hay... Tú mencionaste ahorita Ultron, venimos de ver esta película que no sé si a ti o no me acuerdo tu opinión final, pero a muchos nos dejó así como un mal sabor. A mí sí me gustó. O sea, no se nos hizo mala, 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 pero al menos no se me hizo buena, ¿no? Pero ya se nota algo extraño. Yo sí voy a retomar algo que tú me dijiste en redes sociales y tú la viste primero que yo. Después de que la vi, creo que lo... Yo pensé que íbamos a hacer tú el malo y yo el bueno con la película, pero creo que caí en lo mismo. Tú estás diciendo... No, yo tengo muchas notas malas, no entro en ellas, pero sí. Está buena la película, te entretiene, pero siento que ya se está... Parece como... Siento que ya estoy viendo la misma película de superhéroes. Sí, pero hasta para Marvel es tan... Como que parece que la historia le escribió un niño que estuvo siguiendo... No, ni siquiera un niño, un estudiante de cine que tuvo que seguir el ABCD. Porque las mismas películas de Marvel... Quizá Iron Man lo hizo en el 2008 y Capitán América, la 1, tenía un poco de eso, pero esta ya es tan repetitiva y aparte el tema es... Sí, el hombro de hormigas, pero es tan ridículo que todos estos elementos, al menos a mí, no me hicieron dudar mucho de la película. Que si bien los efectos están curadas... Sí. O sea, si yo rescato los efectos, me... Después ya leyendo comentarios que todo el mundo dice, deberíamos... Debía haberla visto en 3D porque... Yo la vi en 3D. Ya que ves las hormigas y todo eso, se ve que se hubiera disfrutado... Extrañamente creo que las hubieras disfrutado más en 3D. Entonces las secuencias de acción... Bright... ¿Cómo se llama? Peyton Reed. Peyton Reed. No sé por qué insisto en Brighton. Está ahí, no. Edgar Wright, no sé si quieres salir de tu mente. Peyton Reed creo que demuestra que es un director competente con esa película. Ah, no, es que lo es. La película, como su trabajo de dirección es bueno y... Sí. Y como es centrada al universo Marvel más, quieres ver cómo se expande el universo, está buena. Pero yo hablando específico del guión y la historia, se me hizo así como el ABC... Y tal vez mis comentarios hagan un poco de spoilers porque creo que es importante... Sí, no importa, adelante. Porque es un ABC tan... Como que dormido lo hicieron, ¿no? Todo empieza... Tengo como los 4 puntos. El héroe, el villano, el doctor exposición, que así le puse a Michael Douglas. Ajá. Y los sidekicks, ¿no? Los chalanes, que también me molestaron bastante, como... A mí Michael Peña me gustó. No, sí, pero... Y no quiero ser políticamente correcto ahora porque yo suelo hacer este tipo de bromas, pero... Me molesta como esta idea de que los compañeros son un latino, un negro y un extranjero... Un gitano, ¿no? Ajá, que es indefinido. Y nomás son el comic relief y te burlas como de ellos, ni siquiera... Sí, Michael Peña está chistoso, pero... En cuanto al latino, a lo mejor sí, pero afroamericanos ya tienen héroes afroamericanos, ya está Falcon, entonces no pueden tomar como... Es que esa es la contraparte, de que ya tienes personajes variados, tienes a Falcon, que puedes decir, bueno, el hecho de que... Ajá. Están como estos recurrentes temas de que, ah, el negro, latino, siempre es el chavo en las películas. Y un gitano. Ajá, y aquí es como uno de cada uno, y nomás para que te hagan reír y te burles de ellos, sea incompetentes, estos ladrones que... Bueno, Michael Peña... No, y bueno, lo mismo en End of Watch. Metió unos buenos golpes. Sí, pero no... Eliminó unos enemigos, salvó la vida de Ant-Man. Me molestó un montón, tanto el personaje de él, y también... Se hicieron muy bobos. No os voy a hacer yo comentarios aquí pro-feministas o algo así, pero... El personaje de la... Oh, sí, está muy relegado. También es como la mujer esta que... Realmente yo, sí, yo esperaba algo más, y sí sentí, porque... Evangeline Lilly, pues tiene como su hype, su... No, pero es que ni siquiera son ellos. Espero yo. Por ejemplo, Michael Peña en End of Watch está curada, Evangeline Lilly capaz que está hasta mejor en Real Steel, ¿no? La película esta que se... Ajá, pero... Esa es la historia, es unos... El personaje no le da mucho material. Espero yo que en el futuro, porque ahí hay algo que te dejan... Sí, sí. ¿No? Pero... Hasta eso lo vi venir, como ese final... Ah, no, sí, también. Porque ella todo el tiempo está diciéndole a su papá... Bueno, ¿quién sabe? Déjame usar el traje, déjame usar el traje. Porque si hubo gente que se sorprendió en la sala, no sé si a lo mejor somos muy ingenuos... Bueno... ¿Y usted es demasiado cínico? No, bueno... Y tú lo dijiste, de hecho, en el programa de Terminator, cuando yo dije, no nos hagan caso. Tú de alguna manera dijiste, el trabajo del crítico o de nosotros, es decir... No, sí. Es como desmenuzar las historias. Lo defiendo y lo sigo defendiendo. O lo mejor el público, y no que diga que son más tontos o más inteligentes, pero el público promedio, para entretenerte, está bien la película, pero esa se me haría una conclusión barata, decir, pues si te quieres entretener, ve a verla, sino desmenuzando como que la fibra del cine de superhéroes... Ay, qué bueno que lo mencionas. Creo que es importante... O sea, ni siquiera Ultrón se me hizo tan repetitivo, pues, ¿no? Esta cuestión de... Como el aves, el protagonista, Paul Rudd, es un ladrón que se tiene que redimir. Lo vimos ya en Mad Max. Para ser héroe de su hija. Lo vemos en todos, siempre. Y quiere ser el héroe de su hija, que para empezar están divorciados. Bueno, también hay que mencionarlo. Yo... El padre adoptivo es este hombre rudo que luego resulta ser su aliado, o sea... Aquí tiene mucho que ver lo que sucedió con el proceso de creación de esta película. Porque... Y creo que tiene mucho que ver con que Marvel y Edgar Wright hayan terminado... Bueno, como dicen siempre, ¿no? Que por diferencias creativas me deslindo del proyecto. Se supone que a este proyecto le dan el crédito a Edgar Wright. Pero se supone que el guión lo reescribió Paul Rudd y Adam McKay. Con todo respeto que me merece Adam McKay, porque ha hecho sus películas y todo, no se me hace un gran guión de un gran guionista, ni un gran director. El Adam McKay, si no me equivoco, creo que hizo la de Talagueda Nights, que no es tan divertida. Y la de The Other Guys, con este... Will Ferrell. Trabaja mucho con Will Ferrell, si no me equivoco, y también ahí pueden dejar sus comentarios en el video. Creo que Adam McKay escribía para Star of the Night Live, muchos proyectos de Will Ferrell. Entonces a mí me hace un humor muy bobo. Extremadamente bobo, o sea, es un humor que si no estás, válgame la redundancia, en el humor adecuado, igual dices... Entonces creo que por allá iba el guión de Ant-Man, pero creo que lo que dejó Edgar Wright es lo que como que lo mantienen en algo más entretenido. Sí, porque sabemos que Edgar Wright es capaz de hacer guiones inteligentes. Ajá. Para mí el guión de Hot Fuzz es una de las mejores parodias, sátiras, y aparte comentario al cine de policías. Incluso superior a Shaun of the Dead, que muchos no lo creen así. Y digo, y los que no han llegado a ver Hot Fuzz, creo que está en Netflix, si no, pues consiganla. Sí, la tienen que ver. O sea, dentro de la comedia y todo esto está escondiendo un comentario real de lo exagerado que es el cine de acción norteamericano. De los clichés y todo eso. El policía acá que mata a todos. Entonces creo que eso se asoma en Ant-Man, pero termina siendo sepultado por lo otro que sucedió con Adam McKay y Paul Rudd y Peyton Reed. No estoy diciendo que esté mal hecho, pero que está hecho de tal manera que la película la quieren mantener como en una línea, que no se salgan de lo que está haciendo Marvel. Y eso es bueno y malo. Que yo entiendo que creo que eso fue lo que Edgar Wright no quiso hacer, que ahora entiendo de alguna manera. No, sí, es que Edgar Wright dijo, ¿no? ¿Cómo no quiso? Él o Simon Peck dijo, Simon Peck. No, es que porque Simon Peck es como su actor fetiche, ¿no? Sí, sí. Entonces, y colaborador. Este, dice, no, es que lo que tenía Edgar Wright era totalmente distinto, era algo que no se iba a ver, era una, todo eso. Entonces, Marvel, digo, es bueno y malo también para Marvel, ¿no? Marvel está manteniendo una línea de producción que, este, de algún modo, porque también está bien difícil, todo este mundo que está haciendo de género de superhéroes, que tiene que seguir el mismo camino. Entonces, si Edgar Wright se salía, probablemente ellos consideraban que no se iba a, a este... Pero, por ejemplo, y es el ejemplo que voy a mencionar a lo largo de esta reseña, que es Guardianes de la Galaxia. Para mí es una película, para mí sigue siendo lo mejor que ha hecho Marvel, y en mi humilde opinión, es una película que nada tiene que ver con el resto del universo Marvel. O sea, sí, se entiende que están planteando una historia que se va a conectar, pero si te das cuenta, Guardianes de la Galaxia. Porque comparten el mismo villano, ¿no? Y aunque es la televisión, pero Daredevil, para mí son ejemplos de cómo puedes llevar a extremos muy distintos. Pero yo creo que Daredevil es un experimento de Marvel que le salió bien. Pero eso es a lo que voy, eso es lo que me hace dudar de... Porque Ant-Man no pudo haber sido también un experimento... Si Edgar Wright, si fuera un director nuevo que dice... Yo digo que era temor, porque era un personaje no tan conocido para el público masivo. Pero es lo mismo de Guardianes de la Galaxia. O sea, entiendo que pueden haber tenido miedo de decir, son marcianos, monstruos... Pero es que tú dijiste algo muy importante. Guardianes de la Galaxia se conecta o se va a conectar en algún momento, pero siento que dijeran, dejen a James Gunn que haga lo que quiera. Y como Ant-Man sí se va a conectar ya de lleno, tan de lleno que Falcon hace una aparición ahí en la película. Y Civil War ya, Paul Brut va a estar ahí. Entonces creo que a lo mejor habrá que ver qué sucede con Guardianes de la Galaxia en la segunda parte. Es que, por ejemplo, yo digo que no hubiera afectado para nada. Porque esa película no te plantea nada de lo que va a seguir hasta el final, hasta la escena... No, hay ahí... Bueno, el guiño ese del Falcon, pero fuera de eso, hasta la escena final de los créditos siento que no hay... No, pero hasta cuando mencionan, debería de llamar a los Vengadores. Y que dicen, no, están ocupados evitando que caigan ciudades del cielo. Ah, no, sí, pero creo que esta historia está como muy contenida de alguna manera. Que salvo el hecho de que Ant-Man va a aparecer allá porque ocupan sus poderes de hacerse chiquito. Pudo haber tenido como su propia personalidad. Entonces, a mí se me hizo como frustrante esa parte y también de pronto escuchar como críticas demasiado positivas. Es una historia muy bien escrita y muy sólida, digo, pues... Yo tampoco estoy defendiendo a la película. Es una película funcional. Sí. En el sentido de que te divierte y no te abogadas, pero siento que refleja mucho de lo que está sucediendo ahorita con Marvel. Ya tiene rato, creo yo, que el último director con estilo, personalidad, creo yo, James Gunn. Todo lo demás lo están haciendo directores eficientes, por no decir capataces, ¿no? Alan Taylor, que hizo Thor. Sí, entre James Gunn y Jon Favreo, creo que ha sido... Sean Blay, que tampoco... Sí, es más conocido como guionista que como director. Sí, pero no. Es como su tercera película, la de Iron Man 3. Peyton Reed, pues sí tiene sus chispazos acá divertidos, pero es más conocido por hacer videoclips. Y aquí me da pie para mencionar otra cosa. Lo mismo... Bueno, Josh Werner ya está fuera del proyecto. Ah, bueno. Por algo, ¿no? Algo sucedió ahí que no está de acuerdo tampoco con las ideas creativas. Y hace poquito se dio a conocer... Bueno, se mencionaba así muchísimo que venía la película de Black Panther. Y que Abba DuVernay, que estuvo... Bueno, su película Selma estuvo nominada al Oscar. Ya sabes, una autora más así, como más indie. Se mencionaba mucho de que Marvel quería a Abba DuVernay, ¿no? Entonces, creo que la semana pasada Abba DuVernay mandó un comunicado y dice... ¿Da a entender eso? Digo, no lo voy a decir textualmente porque no recuerdo las palabras de Abba DuVernay. Pero sí dio a entender que Marvel tenía un estilo de trabajar muy definido. Y que ya no entraba, pues, en las ideas. También tú lo mencionabas hace mucho, ¿no? Digo, hace unos días que también, digo... Cobrar un cheque es bueno y hacerte de una película. Pero también qué tanto es bueno que quiten... O que no te permitan aportar ideas novedosas al proyecto, ¿no? O que quieran meterse... Sí, porque te digo, repito, para mí la muestra es Guardianes de la Galaxia. Es una película que sí o lo mejor tuvo este control siempre de Marvel ahí, pero... Yo lo dudo. Es que nadie esperaba nada de Guardianes de la Galaxia, realmente. Pero de Ant-Man... O sea, yo de Ant-Man dije, ah, pues... Yo llegué a escuchar. Es un hombre que se hace chiquito, ya. La premisa está así, ridícula. Lo hemos visto en las caricaturas o en los cómics, pero bueno. No, y en las películas y en las novelas. Háganlo funcional en el cine. Y a lo mejor en el cine y en Querida Encogía a los Niños. O sea, se ha visto ese concepto muchas veces, ¿no? Viaje al interior del cuerpo, ¿no? Este que... Me acuerdo de una película de Joe Dante también. Entonces, o sea, hacer el concepto ridículo, ya sea de manera realista o llevarlo a lo exagerado, eso es lo de menos. Si no, repito, mi problema fue con la historia. Yo creo que fue el resultado de un guión manoseado y truncado. No, truncado y ya al volverlo a hacer... Y creo que lo hicieron con el tiempo medido. Porque Edgar Wright ya tenía bien avanzado el proyecto y de repente dijo, ¡Ah, no, me voy! Y de repente, no, ¿qué? Y creo que no tardaron como un mes y ya... Peyton Reed se hace cargo de Ant-Man y dices tú, bueno... Sí, pues fue así como casi... Fue en friega, entonces... Yo creo que eso es el resultado de la película. No deja de... O sea, se convierte en una película así divertida, así muy agradable. Me hizo reír mucho. Pero sí, coincido contigo. Siento que le falta... Y también lo puse en Twitter. Le falta emoción. Le falta suspenso. O sea, el suspenso no llega a niveles de... ¡Oh, qué va a pasar! Porque pasa lo que tú dices. Ya sabíamos qué va a pasar. Sí, pues que en ningún momento se genera esa tensión... De que vaya a pasar algo... Ni siquiera de que algún personaje se vaya a morir... O vaya a pasar algo así, o sea... Y el único momento donde está cerca de morir un personaje... Lo reviven, o sea, ni siquiera... Ajá, y sabes que no va a morir. Pero, o sea, también hemos hecho como más... Este... Impactante. O sea, que lo mataron, y ahora el legado... O sea, como eso está curada, pues... Pero ni siquiera se atrevió en ese aspecto, pues. Y también estoy de acuerdo contigo. Siento que las críticas a favor son un poquito exageradas. Están, este... Sí, sobre todo porque... Creo que la comparan. Incluso hay unos que dicen que supera a Guardián de la Galaxia. Yo digo que no. Y muchos lo apurían en el nivel de Iron Man. No, ni yo tampoco. De Iron Man. Y digo, no. Iron Man, como lo hizo primero... A la primera. Sí, pero Iron Man... Porque era novedoso. Y ya sabemos cómo eso funciona. Pero sí se parece mucho a Iron Man. Ver a Iron Man otra vez, ahorita, ya sabemos que el héroe tiene que aprender sus poderes. Sí, pero sí se parece mucho a Iron Man, fíjate. Hasta el villano que te dije hace un momento. Me refiero a la primera, porque la dos... Sí, sí. Me acuerdo poco. Pues sale el... Michael... No, Mickey Rourke. Mickey Rourke. Entonces, en general creo que esa es la sensación que nos da Ant-Man. Es eso, ¿no? Es un proyecto que estuvo a punto de truncarse. Que pasó por varias manos. Y que no se tomaron como el tiempo para que se estabilizara todo. Sino que salió como muy rápido, ¿no? Yo siento que salió así en... Pues que a lo mejor era una pieza fuerte para cerrar el universo. La segunda fase. Sí, sí, sí. Realmente bien. Creo que Capitán América era el primer donde filmar, ¿no? Entonces, también digo, Ant-Man no tiene mucha competencia en cartelera. Creo que va a superar la... No, y yo puedo decir. Si San Andreas funcionó, pues sí, que no funcione esta. Si tuviera que volver... Pues no funcionó Terminator. Ese es un tema aparte. Si tuviera que... No, pero este es más familiar incluso, a cierto punto. A pesar de que el protagonista es un criminal, ¿no? No, y no deja de ser de superhéroes. Es lo más chistoso que el protagonista es un ladrón, ex convicto, y es el héroe al que tienes que apoyar, ¿no? Pues sí. Ex convicto con corazón de oro. Pero una película para niños está como... ¿Puedo robar, mamá? Y no hay problema. Mira, él lo hizo. Lo hice para darle a los pobres. Para hacer Ant-Man, ¿no? Pero bueno, también digo, los efectos... No sé, yo la vi en 3D. No sé si hay alguna diferencia. Creo que está... Pues yo leí porque la vi normal. Y a estas alturas creo que no se pueden dar el lujo de hacer efectos visuales malos, ¿no? Ya. Tienen todo el presupuesto para... Pues está curada ver como las hormigas y todo lo que pasa con Ant-Man. Te encariñas, te encariñas con Ant-Man. No, y repito, no creo que los actores sean malos. Paul Rudd puede ser un Chris Pratt, así, o sea, todos están bien. Aunque con más trayectoria de Paul Rudd. No deja de ser Paul Rudd, pero lo siento que lo controlan más. O sea, el problema aquí no son los actores. No. Porque Michael Douglas, o sea, si no son... Creo que el casting sube bien. El villano sí no me gusta. Ese actor no se me hace muy bueno. House of Cards está curada su personaje. Pues es un actor... Pero Peter Russo no creo que sea un actor. ¿Cómo se llama? Bueno, el actor, no sé, en la serie se llamaba Peter Russo. Porque yo también nomás me acuerdo que es Dave Cross. Así de olvidable es que no sabemos sus personajes. Oye, pero también... Pero ni siquiera sus... Judy Greer. Que otra vez relegada al papel de mamá. Sí. Hay un artículo en un... Qué mala onda que una actriz tan talentosa esté relegada. Digo, sigue cobrando cheque, ¿no? Ah, no, pues sí, pero... Y Bobby Canavale también ahí haciéndola de segundón, ¿no? El padrastro del... Ah, sí, que igual otro cliché. El padrastro que primero no quiere al... Y que después lo perdone. Y luego ya terminan siendo... Pero hasta los polices incompetentes. Escapaba todo mundo. Y no sé, o sea, se me hizo mal. En todo ese momento. Entonces eso, es como un conjunto de todo. Digo, la película no termina siendo suficiente para mí. No termina siendo suficientemente buena, ni tampoco suficientemente mala. Es como un producto funcional que encaja perfectamente en la maquinaria de Marvel Universe. Pues se encaja por la historia, pero sí, se tendría que estar preocupando... Marvel, ¿puede hacer...? En el aspecto creativo, al menos. Y en el de... Si quiere tener a directores chingones, ahora sí lo voy a decir. O sea, si se le fue un Edg Wright, si Josh Whedon ya no está haciendo... Josh Whedon ya está fuera. Quizá como ejecutivo. Ya están diciendo que a la cor se va a DC. Si Abba DuVernay, pues no quiso. Si tienen que contemplarlo. Jon Favreau, pues digo, también las primeras que él hizo tenían su... Pero también ya está fuera. Está fuera. Entonces me refiero que... Kenneth Branagh no repitió. Joe Johnson no repitió. Entonces, digo, eso les puede servir. Si no, no más quieren hacer cine de héroes. Si no quieren proponer poquito, dejar creativos. Que los directores sean creativos, como los dejaron con James Gunn, al parecer. Pues sí deberían como... Es el único que queda creativo. Bueno, los hermanos rusos, habrá que ver qué hacen, ¿no? Con Capitán América, el de Civil War. Porque hicieron Winter Soldier y creo que sí... Yo no fui tan fan de esa película, pero ya en comparación, todo lo que ha hecho Marvel hasta Ant-Man se me ha hecho mejor. Porque mínimo han evitado como los clichés de alguna manera, ¿no? Y aguas porque esto que están haciendo, está haciendo esta compañía, creo que está haciendo al revés DC. Sí, porque Zack Snyder pues tiene su... ya tiene su caché, ¿no? Y este se acaba... se hace como dos meses... Sí, que Ben Affleck va a dirigir la... Ben Affleck va a dirigir la... en solitario de Batman y James Wan va a ser Aquaman. Sí, entonces... Entonces ya está como que al revés. O sea, DC ya está agarrando directores con más este... con estilo. Con propuesta y... y habrá que ver porque también, digo, anunciaron... Yo no sabía que John Watts va a ser la de Spider-Man. John Watts fue el que hizo la de The Clown o el payaso asesino. Ah, no. O sea, no, esa noticia no estaba enterada. Entonces dije... ¿What? Pero Spider-Man todavía es de... No, pues ya se la pasaron a... Colombia ya la pasó a... Pero no, el uso del personaje, pero no las películas también. Sí, ¿no? Según yo nomás... Bueno. Jóvenes fans, aclárenos esa duda. Según yo van a compartir el personaje, o sea... Marvel va a tener su Spider-Man y Sony va a tener su... otro. Pero bueno... Van a ser... ¿Está John Watts ahí? Bueno, yo decía... Ahí sí, no lo conozco. Y este... No, pues tienes ahí otra que va a salir con Kevin Bacon, que no... No sé qué vaya a pasar. Pero DC ya... Zack Snyder, Ben Affleck y James Wan. Que a mí James Wan es uno de mis favoritos. Ben Affleck dirigiendo... O sea, Ben Affleck es un gran director. Ajá. Piensa en él como actor esa parte. No, actores... Bueno, a mí sí me gusta y creo que como Batman lo va a hacer bien. Pero... Pues ahí está de prueba algo. Bueno, yo no soy fan, pero como director siempre lo he dicho. Como director a mí sí me gusta. Si Batman va a venir siendo un The Town, pero con Batman... Ajá. Capaz que esto está mejor que lo que hizo Nolan, ¿no? Y la neta, James Wan a mí... Que sea muestra de lo apropiado que estuvo Batman, que ya estamos hablando de DC. Y lo que viene. No, digo... Pero estamos... Es la competencia. Hasta su B-Side Squad se ve mejor que... Es la competencia directa. Hasta su B-Side Squad... Los directores favoritos de acción. Entonces... Entonces, fíjate. David Ayer. Este... Ben Affleck. Y James Wan como los siguientes directores de los proyectos de... Digo, que Aquaman, un personaje que es así medio... Segundón. Ya se lo habían dado James Wan es porque ya se está planeando algo interesante, ¿no? Sí. Entonces... Pues para concluir este episodio, señor Brijandes... ¿Qué quiere agregar? Pues la digo... Repito, la conclusión barata es de si quieren pasar una tarde agradable... Pues vean Ant-Man. El lugar común. Pero sí como... Este... Entrada dentro de lo que está haciendo Marvel... Vuelvan a ver Daredevil o... Sí, sí. Revisiten Guardianes de la Galaxia. Sí. Es que es lo que me frustra. Daredevil es una gran serie. Sí. Que sí, son varios episodios, otro formato, otros creadores. Pero eso muestra de que todavía son capaces de crear... Sí hay maneras de arreglar el asunto. Ajá, y luego es noticia de Punisher y todo eso está curada. O de prevenir que se les pudra el asunto, ¿no? Sí, entonces el universo cinemático, pues creo que con esto... No voy a decir que ya está en ruinas, nada de eso, pero... Terapia intensiva. Puede ser el primer escalón, ya sea que o sigan para arriba con él lo mismo... Bueno, tenía que mostrar algo de daño ahí. Entonces, con esto terminamos. Así es. Nuestros comentarios sobre Ant-Man y lo que hay alrededor ya de los universos cinematográficos de los superhéroes. Los invitamos a que ingresen a facebook.com diagonal esquina del cine. Que se metan también a partir de ahí, o sea, se metan a la liga y se inscriban al canal de YouTube. Y nos sigan por redes sociales en arroba brijandes y arroba esquina del cine. Sin más, me despido y los esperamos en el siguiente episodio número 55. Cuatro. Número 54. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!